Si me dejas, porque sin vos no haré saber vivir Y no te pido más, pienso que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios, no me quites el calor De tu cariño y tus besos, que se me juan Cada luz de tu mirar y que en mi sol Haciendo a mi vida una cruz De la luz de tu mirar y que en mi vida Haciendo a mi fuego de tus ojos Mi alma ya perdida, se enterando por la herida Se dejan a morir La luz de mis anhelos Haciendo a mi brujo mi alma Moriré el azul del cielo Haciendo a mi temer, viéndote por ti No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor No morimos de nada, que voy a hacer si vos te vas Con el vacío de mi desancio No, no te vayas Te lo ruego, no de que lo haces ni de raza Si no lo haces por amor, haces yo por compasión Pero por Dios, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Si no me asombra tus pies Y no me da ningún rincón No me dejes, no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Ya perdida, se enterando por la herida Si no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes Llenaré de bruma mi alma Moriré el azul del cielo Si no me dejes, no me dejes Si no me dejes, no me dejes